Estuvo por pocos días en Corrientes para presentar su libro Mujeres que cuentan. Con ella conversamos con Nacha Ríos. Son mujeres de todos lados, pueden ser cualquiera, pero en este caso han sido mujeres de la zona norte, del Paraguay, de nuestro norte argentino, de Colombia. A veces unas mujeres que han estado en un colectivo, circunstancialmente en un evento, una fiesta, y han tenido la oportunidad de querer compartir historias conmigo. ¿Por qué en este momento contar esas historias? Creo que estas historias son de hace mucho tiempo, porque en realidad todas esas historias de violencia, de género, son intemporales. Pasaron hace mucho tiempo, pasan y siguen pasando. Pero es un momento en que hay como una fuerza, una fortaleza, un movimiento en donde quieren contar. Supongo que es esta gran necesidad de sanar, empezar a sanar. ¿Hace cuánto tiempo no venías a Corrientes? Y hace bastante, la verdad que Corrientes me emociona mucho estar acá, porque es mi segunda tierra de amor, viví más de 10 años. Y ahora que me fui, hace 5 años, pero estuve en el 2017 la última vez. ¿Qué ha sido de tu vida en todo este tiempo que no estuviste en Corrientes? Y bueno, he estado creciendo, he estado aprendiendo estas cosas de los movimientos de mujeres, he estado yendo a varios encuentros, he estado pintando, he estado estudiando y haciendo mucho apapachamiento de familia, tengo a mis padres grandes muy bien, hijos, familia, eso. ¿Y por qué contar estas historias en Corrientes? Porque está viajando el libro, porque el libro ha dejado de ser mío, se presentó ya en Buenos Aires, en el Museo de Bellas Artes, ahora va a estar en la Feria Internacional del Libro, va a ser formosa también, y porque sigue viajando, ha empezado a entrar en los lugares educativos también, en las universidades. Que disfrutes del amor de tus amigos hoy. Eso es lo mayor, te agradezco a vos que estás acá, y aprovecho a toda la gente de Corrientes, gracias por tanto. Gracias.